En desarrollo de operaciones militares se propinó un golpe a las estructuras dedicadas al narcotráfico. Luego de varios meses de labores de inteligencia y planteamiento, las tropas se adentraron en medio de la vegetación del catatumbo hasta llegar a la vereda El Diviso de El Tarra, donde ubicaron una compleja infraestructura artesanal para desarrollar cada uno de los procesos propios para obtener clorhidrato de cocaína. Miembros del Ejército y efectivos de la Policía Nacional realizaron el registro del lugar que estaba compuesto por varias estructuras construidas en madera, cubiertos con techos en plástico negro y conectados por caminos improvisados del mismo material. En el lugar se hallaron 130 kilogramos de pasta base de coca lista para ser procesada y 2.365 galones de gasolina.